Si estamos lejos y olvidamos Lo que podemos compartir Cada minuto de la vida Se pierde como un día gris Por amor que brille el sol Por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detienta Por amor que sal Pasar sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta La lluvia trata No te juego Los hace nuestros hasta el fin Ya nada es como queremos Cuando dejamos de sentir Por amor que brille el sol Por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detienta Por amor que sal Por amor que sal Y por amor que sal Por amor que sal Que gire el sol A donde quieras 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 Gracias por ver el video